Y como les conté antes de la pausa, la primera muñeca con síndrome de Down en Latinoamérica es ecuatoriana, así como lo escucha. Este proyecto inclusivo denominado Bebé Victoria busca cambiar el mundo un niño a la vez. Fue diseñada y producida en el país por Belén Bonat, mamá de tres hijos, esposa psicóloga, clínica especialista en sueño infantil y educadora de padres en disciplina positiva. Además es creadora del portal Happy Mom, Happy Baby. Ella se encuentra con nosotros para darnos más detalles de la creación que tiene un fin social. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola, Doménica. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por darle espacio a estas noticias que espero, anhelo y puedan llegar a todos los rincones del mundo. ¿En qué te inspiraste con esa hermosa bebé, con esa hermosa muñequita? Bueno, la inspiración es mi hija. Mi hija nació hace dos años con la sorpresa de que tenía un cromosoma extra. Llegó al mundo con síndrome de Down y su vida ha sido inspiración para crear este proyecto y poder dejarle a ella y a todas las personas con síndrome de Down y a todos los niños un mundo un poquito mejor del que hoy. Bebé Victoria es la primera muñeca inclusiva que nosotros tenemos aquí en el Ecuador y hablamos de Latinoamérica. Es la primera muñeca con síndrome de Down que se fabrica en Ecuador, en Latinoamérica y entre las empresas más grandes de muñecos del mundo realmente. ¿Dónde la podemos encontrar? A través de la cuenta de Instagram que se llama bebevictoria.es. Hay un link directo para acceder a la muñeca y poder comprarla. ¿Y cuál fue el proceso de elaboración de la muñeca? ¿Cuánto tiempo te tomó? 19 meses trabajamos en el proyecto. Ha sido un trabajazo. Además, soy la primera persona natural en Ecuador en crear una muñeca. Entonces, muchas cosas se tuvieron que hacer desde cero, desde la parte legal. El pelo, contra toda estadística financiera, porque lo que más se vende son muñecas rubias. Entonces, traer el pelo, los ojos que no son azules también, que es el más común de las muñecas. Encontrarle el tono más parecido a mi hija, que a través de mi plataforma de redes, pues la gente la ha llevado a conocer y le tiene mucho cariño. Pero fueron un montón de desafíos, un montón de veces de pensar que no iba a poder ser real, de querer tirar la toalla y verlo hoy hecho realidad después de casi dos años. En verdad, todavía parece un sueño desde ayer. Y ahora es súper importante. La venta fue sold out, definitivamente, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios y ahorita estamos por abrir. Creo que me estoy adelantando a la preventa para ahorita, porque yo sé que todo el mundo las quiere para Navidad. Quiere aprovechar el momento justamente para que llegue a sus niños en esta Navidad. Entonces, ayer fue, gracias a Dios, un sold out y estamos por abrir la preventa. Y cuán importante es también que, pues, ese tipo de muñequitas como Bebé Victoria también tengan la oportunidad de interactuar con el resto de niños para que se familiaricen los niños con los demás pequeñitos que tienen síndrome de Down. Justamente esa es la idea, Doménica, porque por estadística no todos los niños van a tener la oportunidad de crecer en su infancia y conocer a alguien con síndrome de Down. Entonces, probablemente muchos de los niños crezcan sin saber siquiera qué es el síndrome de Down. Entonces, la idea del proyecto, el primer pilar es educar a los padres, darles a los padres la información. A mí por Instagram me preguntan tantas veces, ¿cómo le explico a mi hijo de un compañerito, una persona que veo que tiene síndrome de Down? Porque no quiero usar las palabras incorrectas. Entonces, viene la muñeca con una guía para el padre, con un guión para que le explique y le presente a Bebé Victoria la muñeca. Luego viene el niño, que es el pilar principal del proyecto y es naturalizar lo que siempre ha sido natural. Mi hija, con sus 47 cromosomas, es tan parte de esta naturaleza humana y de este mundo como lo somos tú y yo. Y los niños deben tener la posibilidad de conocer esa diversidad desde que son pequeños, para que puedan crecer sin prejuicios. Y luego, es un pilar social el tercero, porque todo lo recaudado por Bebé Victoria va a estar donado a niños con síndrome de Down también, que no tienen acceso a terapias. ¿A futuro qué proyecto tienes con Bebé Victoria? La idea de Bebé Victoria, sueño, anhelo. Hoy nace como el proyecto de una mamá y eso tiene un tamaño reducido por todo lo que involucra hacer un proyecto de esta magnitud. Pero es grande. Es grande, pero anhelo que pueda ser mucho más grande, llegar a muchos hogares, que pueda salir de Ecuador, que Bebé Victoria pueda seguir creciendo y la gente pueda ver realmente cómo es la vida en verdad con síndrome de Down. Todo lo que son capaces, su valor, dónde está, que el síndrome de Down es una característica más que hace maravillosa a mi hija, pero no es lo único que ella es. Y anhelo que con este mensaje la vida le pueda abrir puertas. Y yo mencionaba ayer en el lanzamiento que si algún día le cierran una puerta, que sea porque no sacó la nota suficiente para entrar a esa carrera universitaria o porque no calificó para ese puesto laboral, pero que nunca le cierran la puerta por tener síndrome de Down. ¿Los interesados dónde la pueden adquirir? Sí, ingresando a bebévictoria.es en Instagram, ingresan y ahí tienen el link, nos pueden escribir directamente y estamos enviándola a todo Ecuador. El éxito de ayer fue, sin lugar a dudas, insuperable. Sí, estuvimos reunidas mil personas el día de ayer. ¡Guau, mil personas! ¡Qué lindo! Sí, muchas y fue maravilloso porque además nadie sabía que íbamos. Esto ha sido una sorpresa guardada por casi dos años. ¡Guau! Solo sabía todo el mundo que íbamos a cambiar el mundo y querían hacerlo y ahí estuvieron. ¡Éxitos! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por bebé Victoria y por ese nuevo bebé que tienes en la barriguita. Estoy segura que Victoria, bebé, en físico, ella va a estar también muy contenta de poder compartir con su hermanita y su otro bebé también. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre bienvenida y felicidades. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!